Hoy, en realidad, acá se lleva a cabo una regional de toda la zona oeste, desde Matanza a Mercedes, de compañeros y compañeras que militan este espacio. Y tenemos el agrado de decir que la compañera que va a dirigir la palabra, que es Janina Grismao, la responsable de género del Consejo Directivo Provincial, y presentar a nuestra compañera que es la responsable del Departamento de Género acá en la sección Almoreno. El Departamento de Género hace cuatro años está funcionando, venía previo ya con compañeras que estaban transitando esta temática dentro de la organización, mujeres trabajadoras y compañeras militantes de nuestra organización sindical de ATE, venían avanzando en la organización de mujeres dentro del sindicato, y hace cuatro años nuestra conducción del sindicato con el compañero Oscar Elcole de Isasia La Cabeza ha definido en conjunto con el Secretariado la necesidad y la decisión, creo que acertada, de poder constituir institucionalmente un departamento que pudiera atender esta problemática que es integral, que nos atañe a toda la sociedad en su conjunto, y por sobre todo a los y las trabajadoras de la Asociación Trabajador del Estado, a la que eligen como gremio que las represente en sus funciones, en sus labores y en sus sectores. ¿Están formados en todos los distritos? No, no están formados aún en todos los distritos, la verdad que vamos avanzando muy bien, son temáticas que no sólo abarcan la problemática de las mujeres, sino también de la diversidad sexual, de las colectividades, de las diferentes religiones, de las diferentes culturas, y no es sencillo que todos adopten esta decisión, esta necesidad, en los diferentes distritos tienen distintas realidades y distintas necesidades, pero te puedo decir que estamos contentos, que vamos de avanzada, las compañeras están haciendo lindos encuentros, organizaciones y reuniones, y te podría decir que estamos organizadas en el 60% de la provincia de Buenos Aires, hay departamentos de género, hay compañeras comprometidas y llevando esta temática adelante con las dificultades que nos acontecen, que no tienen que ver muchas veces con nuestro sindicato, ni la decisión, ni el recurso humano, ni el económico que podamos poner a disposición, sino también de la poca política pública que implementan los gobiernos nacionales y provinciales, que son los que nos atraviesan y los que realmente traen la demanda de trabajadoras y trabajadoras a nuestro sindicato. Por eso creo que la verdad que estamos cumpliendo un rol que entendemos algunas de nosotras que no deberíamos de tener, que esto debería ser un rol del Estado, un rol que está acéfalo, por eso nosotras nos pusimos al hombro como mujeres llevar adelante esta iniciativa de hacer el desarrollo de la temática y de estos departamentos para poder darle una respuesta y un acompañamiento por sobre todas las cosas, porque a veces no depende de nosotros la respuesta a la trabajadora que vive una situación de violencia, sino del Estado, pero mediante la representación de nuestro gremio vamos en búsqueda de esa respuesta que tiene que dar el Estado.